¡Sacartines! El Rampado y el Moro, dos caballos de primera El Moro de Pedro Gimés, el Haga del pueblo de compas Muy bonito y muy ligero El Rampado era un saño, era un caballo de estima De su amor, Rafa y Romero Cuando paseaban al Moro, se miraban tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía, que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos, le sobraron el de compas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas, pasaban de hace mil pasos En el Santo Bacabana En el Santo Bacabana En el Santo Bacabana Se me hace que por el todo Nos ganan en todo el dinero En el Santo Bacabana En el Santo Bacabana Salió adelante Con la intención de ganar Rápido en el Santo Bacabana Rápido en el Santo Bacabana Rápido en el Santo Bacabana Y en el Santo Bacabana Y en el Santo Bacabana Y en el Santo Bacabana